Dicen que eres famoso solo por caminar. Cuéntame, ¿te llevas mal con algunos creadores de contenido? ¿Por qué la risa? ¿Con cuántas personas crees que tú has estado involucrada sentimental o secundamente de TikTok? Pues con todos. Me enteré de otras personas que me decían, sí, mientras estaba contigo diciendo que quería estar contigo, me lo andaba yo, ajá. O sea, andaba de ****. Andaba soltando por todos lados, menos en donde debía. Yo siento que todas las fiestas a las que voy se hacen excéntricas desde que llego yo. Porque ya saben que todo el mundo se va a estar besando con todos porque andamos los besos de tres, los shots, los rampantes, todo eso. ¿Y qué pasó, güey? ¿Por qué te sacaste las nalgas? ¿Y qué onda, amigos? ¿Cómo estás? Soy Kim Chantal. ¿Tú quién eres? Yo soy Kuno. ¡Y digan un nuevo video! ¡Disfruta, ministro! ¡Qué encantó! ¡Sigan los videos! ¡Muy bien, amigos! Tenemos a Kuno porque este es un mumpan de tacos al pastor. El tema aquí es que no te los traje hechos porque quiero ver de qué manera te gusta a ti prepararlo, ¿verdad? Entonces aquí se va a llamar la taquita, mi hija. Tú échate la tortilla, la carne. Paso número uno. No sé si le echas de todo un poco. Sí, yo le echo de todo un poco. Y quiero decir que pedí los tacos que Kuno me dijo que eran los que más les gustaban en la Ciudad de México. Es que yo les estaba contando fuera de cámaras que yo estoy viviendo un año aquí en Ciudad de México sin refrigerador. Y yo no puedo porque yo no sabía. Digo, ah, puros tacos de pastor. ¿Puro a domicilio? Una cosa, pastor, porque no sé cocinar y toda mi vida mi mamá me cocinó, entonces no sabía qué hacerme. ¿Y ya sabes cocinarte? No, por eso tengo novio. ¡Ah, mi fronzo! O sea, Luis le hace chef, chauffeur, amante, de todo un poco. Por eso estoy muy enamorada. Me encantó. Ay, aparte que es un lindo güey. Lo hago de ellos también. Y no has hecho un video como tal mostrándolo en redes sociales, ¿verdad? Sí, en mi canal YouTube dice uno donde él me maquilla y me escoge un outfit y ahí. No, no lo he visto, lo voy a ver terminando este video. Sí. Uno, ¿tú sientes o estás en...? O sea, tú dices que sí eres el hombre más odiado del internet. ¿O crees que es incorrecto ese título? Ay, primero, ni soy tan hombre. Bueno, soy personal más odiado del internet. No, yo siento que no, pero pues es que así como crecí súper rápido, también me llegó la masa de hate, ¿sabes? O sea, como que yo que he platicado con muchas personas, me dicen que ese hate se genera como en base a tu trabajo, ¿no? O sea, que mientras más vas teniendo proyectos, va llegando más público, va llegando más odio. Pero pues a mí me llegó una masa cañona por eso. Es verdad, yo he escuchado la teoría que entre más gente te ama, entre más público creces, más gente te odia. O sea, si ves como creciendo de seguidores que te aprecian, también de seguidores que pues no les gusta lo que hacen, entonces sientes que no. Siento que no, solo que pues soy un personaje al que le puedes exprimir mucho, entre ellos pues por eso me hacen muchos memes y luego los chistes. Que hago también chismes que me inventan con eso que andaba en la cárcel yo en París, o sea. Ese tipo de cosas porque pues aparte a mí también me gusta el chiste. Güey, y aparte quiero decirte que me impresiona demasiado tu edad, tienes 22. Estás a punto de cumplir 22 años, ahorita celebramos con pastel y toda la cosa, pero ¿tú sientes que la fama te llegó demasiado rápido? Claro, o sea, porque fue en mera pandemia, o sea, yo hacía mi contenido y así, pero pues nunca pensé que fuera a hacerlo parte de mi vida. O sea, yo lo hacía nada más por diversión y en eso de repente fue como de... Pues con la caminata 4K que de 400 misiones me subía 14 millones en TikTok. Güey, y en varios, bueno, yo he consumido varios programas como de YouTube, radio y la demás, que dicen que eres famoso solo por caminar. Por la caminata. Eso, o sea, yo siempre voy a decir gracias a la caminata porque esa fue la que me dio a conocer, pero... Pero has hecho más cosas dentro de eso, ¿no? Sí, pues ya tengo, o sea, todo, como que todo el trabajo que he hecho me ha ayudado, o sea, también habría estado, por ejemplo, el videoclip con Karol G, con Ricky Martin, ahorita con Raúl Alejandro, las alfombras rojas, o sea, como que todos los proyectos que he tenido me han dado, me han dado a conocer con la gente. ¿Y si eso es una relación con esos artistas o nada más como laboral? O sea, a ellos ya los he conocido en diferentes eventos, por ejemplo, a Raúl Alejandro lo conocí hace mucho tiempo cuando conocí a Thalía en Miami y ahorita se prestó a ese trabajo porque, pues... Me puedo llevar bien con los... con los mismos de Universal y todo eso, como que con las compañías. Me llevo muy bien y luego ya empiezo a conocer a los artistas. ¿Y ningún artista ha soportado un mamón contigo o grosero? Hasta la fecha no. No, 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 no. Hasta la fecha no, en serio. O sea, no me ha tocado porque como TikTok es una plataforma que ya es fundamental para crecer una canción, para crecer un artista. Pues respetan el trabajo, o sea, porque de eso de que dicen que los TikTokers no son artistas y que los TikTokers no tienen nada que hacer allá. Muchos de los artistas le aplauden el trabajo a los TikTokers porque pues están haciendo las canciones, hacen mil cosas y güey, si te pegó, qué cool. Y si te pegó con un TikTok, le agradeces y está muy padre. Entonces, la verdad es que nunca me han tratado mal, a lo mejor después. Y te has hecho amigo de todos ellos, ¿verdad? O sea, sí siento que has tenido... De la mayoría, sí, por ejemplo. Como Yatra, yo siento que también como hablan, interactuó mucho con él en redes sociales. Sí, con Yatra sí, con Ana Paula también. Ay, me encantó. Con Karol G también, con Talia hablamos mucho por redes. Gloria Trevi también, o sea... Oh, hermosa. Sí, o sea, mucho. El alfa también, o sea, pues es que fue quien crecí con 4K, pues. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Es el alfa. De la alfa y de Daryl. ¿Y qué opino de eso? ¿Qué te dijo? No, pues hasta la fecha siempre me dice que muchas gracias, o sea, gracias, gracias, gracias. Y de que yo quiera, podemos sacar una canción juntos y todo, o sea, hemos platicado de esos proyectos. También, por ejemplo, la canción de 4K también es de Daryl y Daryl ya está también trabajando en unas cosas juntos para música. Sí, entonces como que sí me he sabido relacionar y también mantener la relación, porque yo siempre he dicho que esto no es solamente como de números en redes, ¿sabes? O sea, nunca sabes cuándo vas a necesitar del otro. Güey, o sea, yo soy de mero bien prendido en la tele, en la música y todo, pero referente a donde creciste, es en TikTok. Si sientes que ha cambiado el, ¿cómo decirlo? Como la comunidad de TikTok, como entre todos los creadores contigo. ¡Claro! ¿Pero a malo o bueno? No, para malo, o sea, porque al principio todos como que querían grabar conmigo y así, pero luego empezaron a llegar a las masas de hate y todo el mundo alejándose de que no querían que ellos les tiraran hate. Y luego empecé a crecer mucho con otras personas y muchos me admiran y otros me tiran porque dicen como que es que yo debería estar ahí, es que no manches ese güey que... Pues conmigo, ¿no? Sí, o sea, a mi manager le ha tocado mucho que convive de repente con gente que no saben que él es mi manager y dicen de que no, así que uno es esto. Uno es lo peor, uno todo eso y dice que, o sea, soy su man... O sea, porque esos mismos tiktokers que le hagan mal de mi manager son quienes luego le escriben y le dicen quiero que me manejes, pues. O porque eso lo dirían a tu manager si es el que te cuida, ¿no? Sí, exacto, o sea, como que es solamente por tiradera, pero también ha cambiado para bien porque muchos que antes me admiraban, ahora ya son mis amigos, pues. O sea, eso también es lindo. Más bien, muchos de mis amigos ahora me admiran, al revés. ¿Y cuál crees que ha sido la polémica más fuerte que has tenido? Yo creo que entre los saludos y entre lo de celebridad artista... ¿Neta? Sí. Y que conste que las dos han salido de tu boca. Y las dos han salido de mi boca. Para hacer una polémica, tú dijiste ambas. Sí, porque, por ejemplo, el de los saludos... Fue muy grande porque fue mi primer polémica y fue la primer polémica de una persona de la plataforma de tiktok. Que salió en todos los noticieros y en todo eso. Todo el mundo estaba diciendo que yo era lo peor, que cómo era posible, que no tenía un gramo de humildad, que todo el mundo me odiaba. O sea, fue una masa muy grande. O sea, me llegaron campañas de hate. Bajé seguidores. A mi mamá la atacaron. ¿Sabes qué? Ese video donde... Ah, porque luego con ellos hicimos un video donde compramos saludos. Lo tuve que bajar porque me lo desmonetizaron y me estaban regañando por algo. ¿Por qué? No, mancho, te lo han de haber denunciado. ¿Quién sabe? Pero ajá. Sí, o sea, ese tipo de cosas como que la gente tiró mucho y luego después... Ah, bueno, ahí fue donde yo apenas empezaba. O sea, güey, yo tenía siete meses creciendo en redes sociales mucho. ¿En tiktok? ¿Siete meses? Sí, o sea, acababa yo... No, acababa yo de llegar a Ciudad de México. O sea, creo que todavía... De hecho, ni siquiera aún me operaba. O sea, pasó y se dio y impactó y todo. Y luego lo de celebridad artista también fue demasiado porque era como que este güey, ¿quién se cree? ¿Qué estabas pensando cuando lo dijiste? ¿No estabas pensando en...? Hoy en día yo ya no me considero tiktok. Yo, la verdad, me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y una artista. ¿Por qué salió, güey? ¿Dónde vino eso? Güey, porque yo estaba muy nervioso. ¿Dónde? ¿Un programa de tele? En el programa de radio Alofoque, en donde la silla donde yo estaba sentado había estado sentado Bad Bunny, Rosalía, El Al... O sea, todo mundo ha ido a esa radio. Entonces, ya estaba sentado ahí y en eso me empiezan a preguntar cosas. Pues, güey, o sea, yo dije lo primero que se me veía en la mente que según yo se escuchaba inteligente. Sí. Entonces, si a mí sientes que soy muy estúpido decirlo. Siento que, o sea, no me iba a entender y tampoco lo supe decir como sucedió. Solo porque eres tú sientes que se toma mal. Sí, también. Es que como que en redes sociales el tirarme hate ya es un algoritmo que te va a dar likes y te va a dar vistas. Y ya es una moda. O sea, es como por ejemplo, como antes hacían la caminata, después se hizo el tirarme hate a Kuno y luego el de burlense de Kuno. Y luego el de hagan memes en Facebook y tírenle hasta que... no sé, o sea, como que sí. Lo cual a mí no me molesta porque tú me conoces, sabes que yo siempre sigo bien alibanado y hasta me río yo. O sea, de repente veo las cosas sobre las fotos que me editan, me dan risa. Te lo tomas muy a la ligera. Sí, no, o sea, a quienes me molesta que les digan cosas es por ejemplo mi mamá o así. O sea, eso es lo que no me gusta porque pues no me gusta que se metan. O sea, mi mamá le han escrito de que por qué no lo abortaste, no le diste educación, qué vergüenza de familia, cosas así, ¿sabes? Eso es lo que no me gusta, pero me da risa, o sea, me da risa. O sea, digo yo, pues no, o sea, digo qué bueno. O sea, la gente sabrá así que es lo que yo siempre he dicho. Yo respeto para que me respeten y ya, o sea. Sí, sí, sí. Eso es todo. Gracias. Sigue comiendo tus tacos. Corréatelos. Puedes contarme y comer en el mismo tiempo, no importa. A ver, ahora sí, chisme. Chismilenio. Cuéntame, ¿te llevas mal con algunos creadores de contenido? ¿Por qué la risa? Sí. ¿Pero muchos? No. A ver, nombres, apellidos, usuarios. Nombres y apellidos. No, no, pero a ver, cuéntame como un ejemplo. Como una mala experiencia que has tenido con un tiktoker famoso o algo así. ¿No tienes algo que nos puedes contar? Por ejemplo, voy a nombrarlos, te voy a contar la situación. Luego lo nombro, o sea, porque son dos situaciones diferentes. A ver, cuéntame las situaciones y luego yo pienso a ver quiénes pueden hacer. Ok, los primeros son porque primero me pidieron favores, se hicieron, hicimos una relación en redes y luego cuando pasó lo de los saludos, empezaron a hablar horrible a mí públicamente y hacer contenido burlándose de mí. Ok. O sea, y luego aparte hay dos de estas creadoras de contenido. Una hizo un video literal de una hora tirándome hasta morir, o sea, literal, tirando y tirando y tirando veneno. Y la otra tiene como seis videos en su canal igual, o sea, diciendo lo peor de mí. Oh, my God. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Yo no supe ese chisme. O sea, te quiso dejar muy mal a ti. Horrible. Y luego se volvió. Solamente por la razón de que ella tiene un salón de belleza al que yo iba, de repente dejé de ir, me fui a la competencia y empezó a hablar muy mal de mí. ¿Neta? Y luego pasa el problema que sucedió y Rayito fue el primero en decirme que uno ve, graba conmigo, yo te admiro. Y después de ese ya tuviste más contacto con ella. Hace poquito la vi en una fiesta y yo nunca he tenido rencor en mi corazón. Nunca, nunca, nunca. Yo, persona que yo sé porque yo he visto que habla mal de mí, siempre soy el primero en saludarlo y abrazar. Nunca tengo problemas con nadie. Y le saludaste. Sí. Y le abracé y todo. O sea, la mujer, claro. Porque siempre, de hecho hace poquito nos pasó con otro de esos tres, te digo que son tres errores de contenido, ¿no? Ajá. Nos pasó hace poquito con uno de esos que está en un evento y se acercó a mi manager y lo saludó y dice, no, hombre, vienes con tu novio y seguro ni me va a saludar, pinche viejo grosero, pinche vato grosero. Y pues que llegó y lo saludo y me dice, Joaquín, qué bueno que lo saludaste. Porque justo me acaba de decir mal comentario. Pero eso se escucha más como un conflicto amoroso, ¿no? Porque te está echando cara lo del novio. Ajá. Como que no sé, o sea... Este chavo como que siempre ha tenido como, sí, como esa falla porque luego estoy con amigas con las que la hablan y les habla y empieza como que así, ¿qué están haciendo? Y así. Y luego no estoy, habla mal del novio. Alex Casas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Caray! ¡Era no la veía venir! O sea, ¿la trae contigo? Ajá. Fíjate de lo que se entera. Y ya me ha tirado varias veces y comenta videos de hate y los aplaude y así. ¿Qué fue de él? Él era el número uno en TikTok, ¿no? Ajá. Cuando recién estaba la plataforma todo lo que da. ¿Y ahorita qué número es él? El problema del mundo de TikTok, incluyéndome, es que como se nos dio la fama tan rápido el dinero, acudimos inmediatamente a la fiesta. Todos son de estar de fiesta en fiesta, de todo. Yo sí puedo decir que yo me la paso de fiesta, pero si yo tengo un llamado a las 8 de la mañana, ahí estoy. Ellos no. Entonces, les ganó la fiesta. Eso es verdad. Y justo lo comentábamos mis amigos grabadores de contenido de mi edad, de mi generación. Porque quieras o no, güey. O sea, no somos tan viejos, pero sí es una generación un poco o mucho más chica la de TikTok que salió en los últimos. Que, güey, nosotros sí hacíamos nuestras fiestas, pero los de TikTok nos dijeron quítense que ahí vamos, güey. O sea. Sí. Los de élite se quedaron pe**os con sus fiestas, güey. Porque aparte es un todos contra todos y de todo. O sea, sí está muy fuerte, pero te digo, a muchos les gana la fiesta y dejan de trabajar. ¿Con cuántas personas crees que tú has estado involucrada sentimental o se**amente de TikTok? Pues con todos. ¿Con uno y con dos? No, sí, pues con la mayoría. Güey, yo me acuerdo que cuando yo no te conocía todavía en persona, que si miraba como que tus TikToks que hacías en relación con dos chicos diferentes, nada más. ¿Cómo, cómo? O sea, que miraba que hacías a TikToks como de pareja. Ajá. Con dos chicos diferentes, nada más me tocó ver eso de ti. Sí, sí, sí. Como que ese era tu contenido antes, ¿no? Yo, a mí lo que me empezó a pegar fue la caminata y yo reaccionando a hombres. Como que haciendo algo, algo sexy. Algo de que salía yo como reaccionando con el agua en la boca y así. Ok. Pero me empezaron a cancelar que porque yo ya era mayor de edad y estas personas no. Yo tenía 17 años cuando hacía ese contenido. Yo también era menor de edad cuando hacía eso. Cuando yo cumplí 18, como yo no sabía ya qué edad tenían los demás, dejé de hacer ese contenido porque no me quedaban meter en un problema. Pero sí, mi contenido era referente a eso. Como que no a los ships directo de tener una relación y todo. Sino como de tirarnos la onda. Porque incluso hasta mismos heteros cuando hacían la caminata decían que no te voy a ver a México que no sé qué porque sabían que eso generaba morbo. Hasta que uno se vino a verte acá a México, ¿no? Uno sí vino, sí. La cara. Bueno, varios. Varios sí vinieron y... Y así fue. Y así nomás quedó. Ahí está el otro lado de los que me llevo mal. También. Porque después a lo mal le di. Sí, te digo, o sea, esos tres fueron esos tres que hacen contenido. Y de los otros fueron una persona que yo neta me enamoré y lo quise demasiado y lo apoyé y le hice, deshice, rompí mil cosas. Tu trabajo, techo y comida que no se lo estoy encarando, pero me refiero a que, wey, o sea, pues se lo di sin ningún... Como sin nada cambio. Solo que, pues, wey, tampoco me verá la cara. Y así. O sea, ¿te diste cuenta que te estaba utilizando? Sí. ¿Por qué? Muy cañón. Porque ya nomás tuvo lo que quise. Porque todo el mundo me lo decía y yo no hacía caso hasta que vi conversación, me enteré de otras personas que me decían, sí, mientras estaba contigo diciendo que quería estar contigo, me lo andaba yo. Ajá. O sea, andaba de ****. Andaba soltando por todos lados, menos en donde debía. O sea, contigo no. Conmigo nunca. ¿Qué? Nunca, nunca, nunca. Y sufriste mucho. Sí. Sí, sí, la verdad, sí. Fue cuando... Empecé con la racha esa de que ya era yo bien agresivo y que no me importaba nada y que odiaba a la gente y así. Wey, siento que todo lo que me estás contando como que ha pasado a lo largo de tu carrera de que contando, no sé, cinco años y todo, pero tiene bien poquito, ¿no? Tiene un año y medio. ¿Qué sucedió? O sea, es un año y medio. Sí, porque pues desde 2020 empezó y todo. Sí, sí, o sea, tiene poquito, pero... Wey, es que a mí me tocó correr, ¿sabes? Porque si me quedaba atrás, esa me iba a quedar atrás y iba a perder todo, entonces. Y referente a lo que te digo que has hecho, has construido mucho en Tampoco Tiempo y todo, ¿también crees que lo que estás teniendo puede ser efímero? O sea, que todo lo que has construido puede pasar rápido y que tu marca, Kuno, lo que has hecho, puedes pasar de moda. Sí, porque siento que así como muchos que han crecido, tienen ya otros que hacen lo mismo. Siento que yo tenía que poner primero como mi sello y mi firma en varias cosas para que no haya alguien como yo, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer para que eso no pase? Ya, pues es lo que te digo que me aventé y que la caminata la agrandecí. Y ahora, por ejemplo, que hacía una caminata en TikTok, yo ahora estoy haciendo una caminata en el videoclip de Rabo Alejandro. O, por ejemplo, que antes yo hacía comedia en mi casa. Y ahora estoy haciendo bromas con Karolky en alfombra roja de los billboards. O sea, ese tipo de cosas. Que la gente ve que los sueños son realidad. Es el mensaje más grande que tengo yo. Que los sueños son realidad porque todas esas cosas yo las anhelaba y las quería. Yo me acuerdo que yo me dormía diciéndole adiós, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y ahora están sucediendo. Ay, hermoso. Es que eso me llama mucho la atención de Kuno porque todos tienen como una imagen errónea de él. Porque si eres perrita, wey. Pero sabes en qué momento serlo y con quién. Pero tu personalidad es muy linda, wey. Por eso es malo juzgar a las personas antes de conocerlas. Porque antes, pues como no te conocía, no sentía ninguna empatía contigo. Como decir, ah, pues es Kuno el de TikTok y ya. Y me acuerdo que cuando yo estaba buscando unas personas para colaborar en un video de, no sé, o sea, de los rulés. Ajá. Yo le marqué a tu manager y le dije, oye, este, un youtuber amigo tuyo que quiera venir a colaborar. Y me dijo, Kuno, pero no sé, no sé si te caiga bien. Y yo le dije, pues, pues es Kuno el de TikTok, ¿no? Y me dice, sí, es que él, él no mucha gente lo quiere. ¿Qué dijo? No sé si llegamos a hablar mal de Kuno o no antes de conocerlo. No, ¿verdad? Simplemente no, X. Pues, tiktoker. ¿Tiktoker? Tiktoker. Ninguna conexión contigo. Y ya que lo conocí dije, wey, trae estrella, trae estrella. Es que lo que yo te decía es que, wey, o sea, como que yo ya ni sé cómo actuar. O sea, porque por ejemplo en Monterrey, o sea, era en un mundo cerrado. O sea, era una ciudad con una mentalidad cerrada. Y yo tenía que ser grosero y pelear por mí. Porque si no, la gente se aprovechaba de mí. Y luego llegué a Ciudad de México donde llegué con esa actitud y era lo peor del mundo. O sea, porque qué fea mentalidad y qué fea persona y qué no sé qué. Pero con el público nunca fui así. Entonces, o sea, es un desmadre. Como que lo hacías para protegerte, pero en una confusión entre ti. Con quién sí, con quién no, ¿no? Sí, o sea, primero era yo normal. Luego me puse esta armadura y luego me tuve que quitar la armadura para volver a ser yo. Entonces, pues sí, ha sido como muy, con muchos procesos y con mucha terapia. Pero por eso es que pues cambió. Ay, pues cambié. Pues cambió. Oye, a ver, cuéntame. ¿Cuál ha sido la fiesta más excéntrica la que ha sido? Porque güey, a lo mejor no lo saben, pero uno es un fiestero. O sea, toma más que yo, toma más que yo y aguanta más que todos, yo creo. Podría decir que esa fiesta ha sido de las fiestas más excéntricas. ¿Cuál? Ay, piquetona. Ay, pero no tenía nada excéntrico. Pero es que yo me puse bien loco. Güey, había mucho alcohol. Es lo único. Porque yo no sé qué es excéntrico. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, para mí excéntrico es una fiesta en la que yo haya tomado mucho. Pero porque a mí lo normal es estar en una fiesta donde todo el mundo se está besando con todo el mundo tipo élite. Bueno, sí hubo mucha loquera, ¿no? Sí. O sea, como que no sé. O sea, yo siento que todas las fiestas en las que voy se hacen excéntricas desde que llego yo. Porque ya saben que todo el mundo se va a estar besando con todos porque andamos los besos de tres, los shots, los champagne, todo eso. A mí muchas veces se los juro que en esa fiesta todos estábamos súper borrachos. Sí. Nos dieron mucho, mucho alcohol. Sí, demasiado, demasiado. Porque aparte yo me di shot con todos porque a todos que llegaban les decía shot de bienvenida, shot de bienvenida, shot de bienvenida. O sea, yo creo que me tomé como unos 20 shots ese día. ¿Y qué pasó, güey? ¿Por qué te sacaste las nalgas? No sé. Es que estaban haciendo competencia a Anita y dije, no me voy a dejar humillar y pues dije, pues me saco el analo. Me encantó. Sabiendo cómo impactar. Aunque para mí una fiesta excéntrica es como más de... De lujos, de... ¿cómo podría decirlo? Sí, lujos, que haya cosas de las personas de la elite. Sí. Que haya... ¿Cómo si ya estás con Ricky Martin, el Raúl? Hombre de banquete. No, pues es que ellos también son bien relajados. No, o sea, por ejemplo, ellos se la pasan en una discoteca en Miami que se llama Leaf, que es como el raga de aquí. O sea, no me ha tocado una fiesta que ya es tu b****, güey. O sea, sacrificamos bebés y nos tomamos su sangre, ¿sacas? Con los Illuminati. O sea, todavía no te ha tocado algo loco, loco. No. ¿Por qué ha sido lo más loco que hayas visto en una fiesta? Pues los g**** mans. ¿Qué es eso? Ya contestó una persona de rodillas y varios hombres le hacen como una rueda y se le vienen encima. ¿Qué? Todos contra uno. Ajá. ¿Y tú viste eso? Yo era el de en medio. ¡Ay! Se peguía. Fue hace mucho. ¿Pero si eras el de en medio? Sí. ¿Qué? Pero hace mucho. Neta. Era cuando ni siquiera era en Francia ni nada, o sea... Bueno, cambiemos el tema. Ok, otra pregunta diferente. ¿Qué opinas de los youtubers que quieren hacer música, que ahora quieren ser cantantes? ¿Youtubers, tiktokers, creadores de contenido? ¿Qué opinas tú ante eso? Que... Primero siento que no importa de qué manera te hiciste viral o de qué manera te hiciste a conocer. O sea, puedes moverte a otros ámbitos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si fue por YouTube, si fue por YouTube, si fue por Instagram, si fue por música, te puedes mover. Es como muchos cantantes que ahora hacen tiktok, güey. O sea, y no es como que, ay, no, eres cantante, no puedes ser tiktoker. O tiktokers que ahora hacen música que, güey, siempre dicen que no, es que no cantas y que no sé qué. Porque, pues, para eso existen todas las clases de canto, todas las clases de actuación. O sea, aparece mil tutoriales y todo, porque todo puedes aprender y hacerlo. Entonces, yo siento que no tiene manera. Mientras, si ese es tu sueño y quieres hacer música, hazlo, güey. A final de cuentas, todos queremos también tener, pues, una ganancia para comer y poner a tu cosas. Porque tú le estás pegando duro la música. Sí, pues, ahorita andamos ya por la quinta canción. Bien hecha. Ya empecé bien. Ya empecé bien. O sea, las otras no estaban bien hechas. No, sí también. Pero, o sea, pues, voy... Quiero ver por qué ámbito moverme, ¿sabes? Porque, pues, no sabía por qué género o qué hacer. Y ya estoy con tempo y reggaeton. Güey, yo también soy de la misma idea que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. No importa si eres creador de contenido, cantante, lavaplatos, lo que sea, güey. El chiste es complacerte a ti, a tus sueños y nunca quedarte con las ganas de hacer nada. Sí, sí, o sea, el sol sale para todos. Muy bien. Pues, Kunito, hasta aquí el video de hoy. Dale manita arriba si te gustó esta plática de este mukmancito con Kuno. Escribe aquí abajo en los comentarios si te gustaría ver a otro creador, a otro cantante, a otro personaje, a otro tiktoker. Aquí sentamos de Kuno. ¿Y qué preguntas le haríamos? No olvides que te amo con todo mi corazón. Ay, perdón. Seguirnos en todas mis redes sociales. ¿Qué te parecieron los tacos? ¿Te gustaron? Ay, delicioso, sí. Me llené. ¿Complacido? Oye, ¿no comiste tanto? Pensé que te ibas a alboracer, comí más. No, pues, me comí como tres tacos, picote, trompo y todo, pero es que cuenta que me comí las robanadas de pastel que me diste. Es que me partimos el pastel por su cumpleaños. Vayan a felicitarlo, por favor. Yo me comí dos robanadas de pastel exquisito de chocolate hecho solamente por la misma Kim Chantal. No olvides que te amo con todo mi corazón. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.